Música Los dueños principalmente saben lo que ha costado formar esta carrera Los gastos son increíbles El premio que se pone es muy bueno Así que esperemos a todos que sepan colaborar con esta gran reunión Marcelo, te pido para arrancar un remate de 10.000 pesos Gracias Marcelo 10.000 pesos el uno que más por año no va 10.000 pesos va, 10.000 lo vendré Marcelo los 10.000 pesos Lo invito al chico negro a Gaspar y compañía 10.000 pesos ¿Estamos? Gracias Gaspar 10.000 pesos lo va 10.000 y vendré chico negro a 10.000 pesos Bueno, los 10.000 pesos Del eclipse Y ahora se va 10.000 pesos lo va 10.000 y vendré El eclipse vendió 10.000 10.000 de barco le va 10.000 y vendré Y los 10.000 del chico negro va 10.000 y vendré Y los 10.000 del cama va 10.000 y vendré 10.000 abajo va 10.000 del eclipse va Los 10.000 de Chico Nero va 10.000 y vendí Gaspar los 10 Los 10 al medio va 10 al medio va Marcelo los 10 10 al medio va 10 al medio va Gaspar los 10 Y los 10 al medio va con el Climce Vamos al último 10.000 y vendí 20.000 y vendí 20.000 y vendí Gaspar los 20.000 Y los 20.000 y el Climce va 20.000 y vendí Pío los 20.000 50.000 y vendí Pío los 50.000 50.000 y el Climce va 50.000 y vendí Gaspar los 10.000 100.000 y el Climce va 100.000 y vendí Pío los 10.000 100.000 y el Climce va 100.000 y vendí Gaspar los 10.000 100.000 y el Climce va 100.000 y vendí Gaspar los 10.000 100.000 y el Climce va 100.000 y el Climce va 100.000 y el Climce va Un fuerte aplauso Que hemos jugado Y vamos a hacer el último 50.000 pido Y los 50.000 a medio va Gaspar los 50.000 Pido, usted de abajo 50.000 de crisis va 50.000 y vendí Campo Máximo 50.000 50.000 a medio va 50.000 y vendí Gaspar los 50.000 Y otros 50.000 el último gracias va Vamos a jugar que es un plazo fijo 50.000 va Gaspar los 50.000 Y gracias pido otros 50.000 y vendí 50.000 y vendí pido los 50.000 Un fuerte aplauso Que vamos a seguir jugando Por Luz contra Paraguay Por Luz contra Paraguay Fui num baile em Assunción Capitán do Paraguay Onde yo vi as paraguayas Sorridente a bailar Y al som de sus vidas Quatro guapos a cantar Calopeira, calopeira Yo también entrei a danzar Fui num baile em Assunción Capitán do Paraguay Onde yo vi as paraguayas Sorridente a bailar Y al som de sus vidas Quatro guapos a cantar Calopeira, calopeira Yo también entrei a danzar Quiero venir conmigo así Vamos lá Calopeira Calopeira Nunca mais te esquecerei Calopeira Minha oqueira Minha oqueira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguay eu voltarei Pra minha felicidade Paraguay eu voltarei Corrido, Riane Vai ficar diferente Vamos levar todos vocês Agora lá pro Paraguay E toda a gente vai assim Volá Em um baile de Assunción E este Moder 바로 E esta kriegama Para as Caras De a Galopar Vai ir Nos anos DeСre Presidência Brieguei Ero legal En patrocinco Sand�ur A Sir is a Alda Munción Davada De tremenda Debajo de la ramada, y esta forma de la rueda Y sean las galoperas, la galopa a bailar No tiene cueva vera, salsidú de tres pendientes Anilu, siete ramales y el rosario de cora Y aludez Y aludez Y aludez Y baila con las regis de cera Y aludez Y aludez Para matar minha saudade, para minha felicidad, Paraguay yo voltare Para minha felicidad, Paraguay yo voltare Para minha felicidad, Paraguay, 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 Paraguay Paraguay, Paraguay Paraguay Por el centurión, propietario de Chico Negro, reciben la copa. ¡Chico Negro! 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 ¡Há arriba! ¡Há arriba! ¡Há ese trito! ¡Há arriba, que te hace sombra! La familia, ahora la familia... ¿ transferen todos, por favor? ¡Esperemos! ¡Vale, vale, vale! Vamos chicos negros Vamos chicos negros Vamos chicos negros Vamos chicos negros Yo le dije que chicos negros salía primero a la foto Es bien pues chamego Vamos papá Atención Dale whisky Chico 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 Carlos Martínez le cuidan a chicos negros, vino para Guarí y Paraguay para hacer una gran carrera con dos caballos más grandes de Argentina y ahora está derrotado, muchas gracias. Contamos con el señor Gaspar Centurión, uno de los propietarios de Chico Negro, cuéntenos amigos como vio la carrera, como vio esta fiesta aquí en nuestro país en Argentina. Bueno la verdad que es una carrera espectacular, yo creo que es una carrera única por los tiempos que se metieron hoy y el ambiente, todo este colorido hace que todo esto sea algo inolvidable y pase para la historia. Yo creo que acá en la Argentina mismo, esta cantidad de gente, este colorido, yo me imagino que es todo un récord y trajimos también una máquina de correr acorde para este espectáculo. Totalmente una demostración impecable de caballo, ¿no? Sí, la verdad que sí, Chico Negro es un caballo de gran corazón, lo había dicho allá en el coronelovídeo donde corrimos la última carrera, hay Chico Negro para rato, y lo vuelvo a repetir ahora, hay Chico Negro para rato, es un caballo joven, es un caballo sano, es un caballo que corre desde el comienzo al final. Estábamos, yo creo que todavía no revisé ningún video, pero algunos comentarios estábamos perdiendo de abajo, le empezó a agarrar acá arriba y ganamos cortado, fácil. Sí, sí, realmente muy buena la carrera de caballo. Cuéntanos la impresión que se lleva de Argentina y de lo que fue esta fiesta acá en la Garza. Y la verdad la impresión es lo más lindo que puedo llevar, porque hoy se puede ganar, mañana se puede perder, este deporte es así, pero toda esta buena gente que nos recibieron acá en su casa, toda la atención que nos brindaron, hacernos sentir como si estuviéramos en nuestra casa, eso no tiene precio, eso es único y es para siempre. Bueno, los felicitamos por esta gran victoria y bueno, que se repita esto y que puedan volver a regresar acá a nuestro país, ¿no? Muchas gracias y estamos por acá, de hecho que vamos a estar esperando, ¿verdad? Este es un deporte de caballeros, de amigos, tenemos también toda la buena predisposición de dar una revancha, si es que quieren, o esperar otro caballo. Estamos dispuestos acá, aparte estamos muy bien, estamos muy bien atendidos, ¿eh? Muchas gracias, mi agradecimiento para todos los amigos, hermanos argentinos. Estamos con Juan Costilla, largador de esta gran carrera que hoy en la Garza. Contanos, Juan, ¿cómo viste la largada? ¿Cómo fue todo en la Garza? Bueno, mírale, la largada fue como de costumbre, Canva entró ahí un poquito nervioso, después se paró como siempre, que hay que darle tiempo. Entró el caballo de Paraguay, también paró y Eclipse, que es un caballo que también tiene condiciones, bueno. Llevo el momento que le di esos segundos que le doy para que se acomoden los jockeys, alce el botón y a la voz de orden que hubieron afuera. Muy linda suelta. A mi vista, largó un poquito mejor Eclipse que Canva y el petiso de Paraguay, largó un poquito más atrás, pero bien pisado. Y vimos una hermosa carrera como la que ha logrado vos captar con tus imágenes. Bueno, Juan, una linda experiencia. Hablado de esta gran carrera, ¿no? Sí, una experiencia muy linda, Ale, y muy satisfactorio para mí, porque la gente de Paraguay apenas llegó aquí al hípico Carlos Sosa en el día de ayer, me habló, tuvo confianza en mí, que para mí es un orgullo eso. Me dijeron que habían estado viéndome cómo larguen Bellavista, cómo larguen Progreso, entonces ellos confiaban que la suerte iba a ser pareja para los tres. Entonces eso para mí es un orgullo. Bueno, Juan, te felicitamos por esta largada, esta carrera, y bueno, que siga todo bien en tu trabajo. Bueno, Ale, gracias para vos, que siempre me haces la nota, y muy contento en todos los propietarios y cuidadores que confíen en el trabajo que yo hago día a día. En ti, me aman back, me amar al ver, baila con las retifres y cera. Para matar minha saudade, para minha felicidade, Paraguay eu voltarei Para minha felicidade, Paraguay eu voltarei Paraguay eu voltarei